Los trabajadores adheridos al sindicato minero solo buscaban hacer legal la toma del recinto sindical de la sección 288 y bueno, pues tuvieron que repeler las agresiones de simpatizantes del sindicato democrático. Esto lo informó Jesús Flores, representante del sindicato minero, también comentó que solo buscan defender el contrato colectivo de trabajo. Nosotros estamos pasando de manera legal y no vinimos a agredir a nadie, pero pues ellos vinieron hasta aquí a agredirlos y pues lo único que estamos haciendo es repeler el ataque de ellos. ¿Hubo personas heridas por parte del sindicato? La mayoría de los bomberos también, solamente pues algunas de piedras, solos de piedras nada más. ¿No se esperaban este enfrentamiento con el sindicato minero? Nosotros no somos gente de la empresa, nosotros somos trabajadores que siempre hemos estado buscando la legalidad porque la titularidad del contrato la tiene el sindicato nacional minero. Estamos defendiendo el contrato, estamos defendiendo la legitimación que viene ya muy pronto y ya tenemos fecha de hecho y estamos más que nada salvaguardando nuestro contrato colectivo de trabajo. Ya no queremos más la intervención de la empresa en cuestiones sindicales que no tienen nada que hacer, está fuera de toda legalidad, fuera de toda ley. ¿Hubo personas detenidas por parte de seguridad pública? Sí los detuvieron, pero ya los estamos viendo que ahí están otra vez con ellos, o sea que no hay seriedad de parte de las autoridades, porque mínimo yo creo que los hubieran de haber detenido por alterar el orden y aparte se metieron ahí en negocio en particular. Bueno, pues ahí tiene el comentario de este representante en una pista. Bueno, pues aclarar para todas las personas que no están muy involucradas en el tema, no es por el conflicto, bueno, sí es el origen del conflicto que hay en AMSA, ¿verdad? El económico, el que está generando todo esto, pero bueno, lo que están haciendo es pues peleando por la legitimación del contrato colectivo de trabajo y pues lo pugna uno, como es el sindicato minero, como el sindicato democrático. Pues sí, Juan Ramón.